TEPCO, responsable de la planta nuclear de Fukushima en Japón, dijo que indemnizará lo antes posible a los afectados por el accidente nuclear registrado luego del terremoto de hace un mes. Autoridades japonesas argumentaron que el pago de esas indemnizaciones podría durar más de 10 años y costará miles de millones de dólares. Además, deberá hacer frente a las reclamaciones de agricultores y pescadores, afectados también por la contaminación de radiación. La planta nuclear de Fukushima podría ser desmantelada una vez reparadas las anomalías detectadas luego del terremoto de 9 grados y posterior tsunami. El constructor de uno de los cuatro reactores averiados dijo que desmantelar Fukushima llevará por lo menos 30 años. Japón, la tercera economía mundial, reconoció una baja en su crecimiento. Ha mostrado debilidad y su desarrollo será lento debido a los desastres naturales sufridos recientemente, así lo dijo el gobierno. El terremoto y tsunami destruyeron fábricas, interrumpieron la cadena productiva y causaron severas carestías. Diezmaron gran parte del noreste de Japón el pasado 11 de marzo, matando hasta 25 mil personas, de acuerdo al cálculo de las autoridades. Diezmaron gran parte del noreste de Japón el pasado 11 de marzo, matando hasta 25 mil personas, de acuerdo al cálculo de las autoridades. Diezmaron gran parte del noreste de Japón el pasado 11 de marzo, matando hasta 25 mil personas, de acuerdo al cálculo de las autoridades. Diezmaron gran parte del noreste de Japón, matando hasta 25 mil personas, matando hasta 25 mil personas, matando hasta 25 mil personas, matando hasta 29 mil personas.